La bienvenida a nuestra clase de hoy. Hoy día tenemos, vamos a correr un poquito hoy día con los temas. Tenemos hartos temas, como se acuerdan que este taller es un poquito más cortito que los demás, pero no menos intensa la información. Entonces hoy día vamos a hablar de, esperamos hablar de cuatro temas. El primero tiene que ver con los días de la semana. ¿Cómo decir los días de la semana? ¿Cómo utilizarlos? También los meses del año. Vamos a hablar también acerca de los pronombres y de los saludos. Así que hay cuatro temas ahí que vamos a darle con harta entusiasmo. Hasta aquí, ¿cómo han estado? Aprovecho de preguntarles, ¿cómo se han sentido con el taller? ¿Algún comentario, quejas, reclamo, sugerencia, alguna idea? Aprovecho de preguntarles, siéntanse libres de comentar antes de que iniciemos la clase de hoy. ¿Se le ha hecho muy difícil? ¿Se le ha hecho fácil lo que hemos visto hasta ahora? ¿O no? Más o menos. Si quieren decir que es fácil, fíjense, lo hacen con la letra L, aquí en la pera, y se soban con la puntita de los dedos ahí en la pera. Esto es fácil. Fácil. Y cuando algo es difícil, con el dedo índice, en forma horizontal, aquí en la C, en la frente, hacemos esto como que va caminando ahí un gusanito por la frente. Ese es el difícil. Difícil y fácil. Difícil, fácil. Si hiciéramos toda la mano completa, fíjense, la colocamos así y hacemos igual que fácil, pero con la mano completa decimos bonito o bonita. Cuando alguien es bonito o nos gusta, es bonito, esto es bonito, en la casa es bonita, el perrito es bonito, en la niña es bonita, el joven es bonito, ese es el bonito. Pero fácil, solamente con pulgar e índice, ahí. Fácil. Ahí una seña, una adicional para el día de hoy. Entonces, si yo les pregunto, o si Eduardo después cuando se conecte nos pregunta si entendimos o no, si estaba fácil o no, difícil, y ustedes pueden decirle ahora fácil o difícil. ¿Y si estuvo más o menos nomás? Más o menos. Esas son las tres opciones. Ya, vamos a comenzar entonces, vamos a comenzar, aprovechen de colocar ahí presente eso, ahí en el chat, y reiteramos entonces, le damos una bienvenida a todos, a nuestra, ya nuestra tercera clase, el taller de lengua de señas número 7. Estamos a 23 de noviembre y esperamos ver ahora los días de la semana. Entonces, para conocer los días de la semana es sumamente fácil. Primero que nada, tenemos que saber cómo se dice semana. Entonces, imaginémonos en el calendario, nosotros en el calendario siempre tenemos ahí, ¿cierto?, una línea que es una semana, que parte con el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, ¿cierto?, va en ese orden. Entonces, cuando nosotros terminamos una semana, ya la completamos en el calendario, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un lapicito y marcamos ahí la semana completa, ¿cierto?, semana pasada, semana completada, ¿cierto?, ahí. Y de ahí viene la seña, la seña para semana justamente así, con el dedo índice, en forma horizontal, como si estuviéramos imaginariamente marcando el calendario. Ahí decimos semana, semana. Entonces, si yo digo una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, así se usa, así de sencillo. Ahora, los días de la semana tienen un detalle que es muy sencillo, porque la mayoría usa la primera letra de la palabra. En el caso del día lunes, ¿con qué él comienza? Con él la letra L. ¿Y cuál es la letra L? ¿Cómo es la letra L? A ver. Ya, ahí está, correcto. Esa es la letra L. Muy bien. Entonces, el lunes se hace con la letra L, pero fíjense, el movimiento va desde aquí del codo. Desde el codo, flestamos el codo solamente. No necesitamos flestar la muñeca, no necesitamos hacer así, sino que desde el codo. La mano rígida, completo el brazo y del codo, como vemos, como limpia para brisa. Ese es el día lunes. Lunes. Limpia para brisa, el día lunes. Ya. El día martes, parte con la letra M. Ahí está, muy bien. Eso, la letra M. Ahora, la M la vamos a colocar de ladito, así como de guatita, en este momento. Y con los dedos que están escondidos acá, que es el pulgar y el meñique, nos vamos a rascar aquí en el pecho. Eso. Esa es la letra el día martes. Entonces, no es acá, sino que en el contrario. Entonces, si somos diestros, el movimiento va en el lado izquierdo del cuerpo. Si somos zurdos, va al lado derecho. Sería así. Entonces, tenemos lunes y luego martes. Pero, el día martes, aparte de esta forma de decirlo, también hay algunos que lo hacen de otra forma. Y lo hacen así. Con esta partecita de la mano, la mano estirada completa así, se soban aquí, hacen este movimiento ahí. También dicen martes algunos así. Pero el correcto, correcto sería este. Mal. ¿Por qué? Porque podríamos confundirlo con la seña del país de Argentina. Argentina es como tocando una guitarra. Aquí en Chile, algunos sordos dicen a Argentina así, fíjense. Como que están estirándose el gorrito del gaucho, que tiene una puntita para adelante. Pero ellos, los sordos argentinos, dicen que su país se dice así, tocando la guitarra. Entonces, para no confundir el país de Argentina con el día martes, juntamos el pulgar y el meñique y hacemos martes así. Para hacerlo más específico. Ya. El día miércoles también comienza con la M. Pero aquí la letra M, la vamos a colocar patitas para arriba. Así, ¿cierto? Y el dedo índice, el dedo índice va a ir ahí a la altura de la comisura de la boca. Que se vean los tres deditos, ¿no? Eso es lo ideal, es que se vean los tres deditos. Entonces, hacemos este movimiento. Un golpecito cortito aquí. Miércoles. Si lo dijéramos así como medio de lado, se podría confundir, porque cuando alguien nos ve, puede que nos confunda con la letra B corta. Y se entienda que es viernes. Entonces, imagínense, nos quedamos de acuerdo con una persona sorda para juntarnos el día miércoles, y él entendió que era el día viernes. Y cada vez se equivocaron de diez. Entonces, para que no se haya confusión, la manito bien estiradita, hacemos miércoles así. Que se vean los deditos. Miércoles. Ya. Ojo con esto. Estos dedos se ven. No podría ser así. ¿Cierto? Tiene que ser en esa posición. Mostrando. Es el parámetro formacional de esta seña. Es mostrando estos deditos hacia afuera. Miércoles. Ahí. Que se vean. Ya. El día jueves es con la letra J. ¿Y cómo es la J? ¿Se acuerdan? Ya. La J es así, ¿cierto? Correcto. Esa es la J. Pero aquí hay un detalle. Por una... Quizás por una costumbre, un error de pronunciación, las personas sordas, los más antiguos, decían jueves así. La J la hacían así. Con el dedito levantado. El dedito suelto. El dedito pulgar. Y quedó jueves así. Debería ser así. Pero ellos lo hacen así. Ya hay una seña oficial en Chile. El jueves es así. Moviendo la muñeca. Eso es lo que se mueve. La muñeca. Jueves. Entonces ahí tenemos jueves. Entonces, lunes, martes, miércoles y jueves. Fíjense que si usáramos ambas manos haciendo como jueves, estaríamos diciendo la seña para el verbo jugar. Ese es el verbo jugar. Jugamos PlayStation, por ejemplo. Graficamos la PlayStation. Jugamos taca-taca. Taca-taca, ¿cierto? Jugamos con... A ver, con básquetbol. Tiramos la pelotita. Jugar. Verbo jugar. Hola, hola. Verbo jugar. Entonces, una sola mano es jueves. Ahora, para el día viernes, la palabra comienza con la B corta. O V. ¿Cierto? Aquí tenemos la V, que se hace así, vuestrando esta parte. Esa es la letra V. Y para hacer la distinción entre eso, tiene muy bien lo que hizo Evelyn. Hizo como un pequeño saltito para arriba para distinguirla del número dos. Ahora, el viernes se hace con esta configuración, pero el dedo índice va a la altura de la comisura de la boca. echando los dos deditos ahí. Nuevamente, parecido al miércoles, pero solamente dos. Viernes. Ahí está. Entonces, la diferencia, fíjense. Miércoles, tres deditos. Viernes, dos deditos. Ahí está. Muy bien. Ya. Tenemos entonces lunes. Hagamos el recaso. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y ahora, fíjense, si yo cambiara el parámetro formacional aquí del viernes, lo cambiara por el así, estaría diciendo otra palabra. Así que tiene que ser de esa forma. Si lo digo así, digo vino. Eso que se toma, el vino se dice así. Pero el viernes es ahí. Ojo con ese detalle. ¿Ya? Ya. El día sábado, el día sábado comienza con la letra S. Pero aquí en este caso no vamos a dibujar la letra S con el dedo índice como lo hacemos siempre con la letra S, sino que vamos a imaginarnos que estamos tomando con el pulgar y el índice un lapicito. Chiquitito. Ahí lo tenemos tomado ahí con la punta y lo tenemos. Y este lapicito, con este lapicito vamos a dibujar en el aire la letra S. Y ahí estaríamos diciendo sábado. Sábado. Esa es una de las formas como decimos sábado. Sábado. Un poquito ciútica, ¿cierto? Como muy muy ciútica el movimiento. Pero, fíjense, hay otra forma de decir sábado también. Y en la misma configuración el brazo queda rígido y va desde el codo. Igual que el día lunes como limpia parabrisas. Sábado. Ese es más común todavía. Ese se usa más. Sábado. Entonces, mientras el lunes es con la L el mismo movimiento el día sábado es con el lapicito y hacemos sábado. Ahí está la configuración del sábado. Ya. Nos va quedando el domingo. El domingo es con el pulgar y con el pulgar nos podemos dibujar una pintita en la frente hacia abajo o hacia arriba. Cualquiera de las dos. Ojo, no, algunos hacen domingo como una cruz y esta es una seña de domingo pero de otro país. Entonces, en Chile es solamente una pintita para abajo o una pintita para arriba. Yo me inclino, yo uso el este, el domingo la flechita para abajo. ¿Por qué? Porque esto está relacionado con la seña para castigo. La seña para castigo es así. Y viene de cuando antiguamente, ¿cierto? Ya no se da eso. Cuando los papás o la mamá le prohibía al niño el fin de semana salir de paseo o salir a jugar en la calle. El domingo se queda en casa, no sale a ninguna parte. Entonces, viene domingo en cuarentena. Domingo abajo. Por lo tanto, si el domingo lo hacen así, si el domingo lo hacen así, lo más lógico que podría ser el domingo con la flechita para abajo, ¿cierto? Más que para arriba. Esa es como la razón que yo encuentro. Por eso yo lo uso así. Ya. Ahí tenemos el domingo. Entonces, hagamos un repaso de los días de la semana. Tenemos el día lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, si ahora yo les dijera nos vemos el próximo jueves, ¿cómo lo van a decir? Muy bien, ¿cierto? Fíjense, literalmente en español el señal sería nos vemos el próximo jueves. ¿Ya? Así de sencillo. Hoy día vamos a aprovechar de ver si nos da el tiempo el tema de las... No, hoy día no vamos a ver las preguntas. No lo vamos a ver hoy día, pero lo vamos a ver luego. Vamos a ver más adelante que las preguntas tienen un cambio en el orden. Pero por ahora es correcto que aprendamos bien las señas por lo menos, ¿cierto? Después vamos a aprender el orden como lo cambiamos. Pero sería, ¿cierto? Nos vemos el próximo jueves. Ya. Con eso tenemos los días de la semana. Ahora, si quisiéramos hablar del fin de semana, fíjense, tal como decíamos que un calendario que tiene de lunes acá, parte en el lunes y termina en el domingo acá, llegamos al tope acá, y llegamos al tope, eso es el tope de algo. Entonces, cuando llegamos al tope, decimos semana tope, estamos diciendo en otras palabras fin de semana, enseña. Los sordos dicen, ah, nos vemos el siguiente semana tope, significa el próximo fin de semana. Fin de semana. Eso. Porque comienza el lunes y termina en el domingo, entonces el tope está ahí. Todo esto es visual, lineal en este caso. Ya, vamos con el siguiente, vamos a, hasta aquí, hay dudas, preguntas sobre los días de la semana, antes que nos saltemos a los meses del año, preguntas, dudas, estamos ok, ok, miren, pueden decir ok y así, la O y la K, ok, ese es un, un modismo, ok, O y la K. Ya, vamos entonces con los meses del año, después vamos a combinarlo todo, lo que ya sabemos, los números, más los días de la semana, y los meses del año vamos a hablar de las fechas. Ya, entonces, los meses del año, para decir meses, dijimos que semana es así, ¿cierto? La línea de lunes a domingo, ahora mes, tomando la misma idea, imaginémonos aquí, tenemos un recuadro con el calendario, tenemos aquí el calendario del mes de, estamos en noviembre, el mes de noviembre, ¿ya? Entonces, este calendario que tenemos en el cuadradito aquí, yo lo tomo y lo voy a colocar aquí, voy a hacer un clasificador, esta es una hoja del calendario, del mes de octubre, o noviembre, aquí arriba tengo el número 1, 2, 3, 4, llego aquí abajo hasta el 31, ¿cierto? El último abajo. Entonces, el mes comienza aquí y termina aquí abajo. Voy a colocarme para que quede grabado para que todo me vea mejor, ¿cierto? ¿Dónde está? Ahí, ya, ahí sí, está grabándose para que se vea después la grabación más grandecita. Entonces, comienza aquí el mes y termina acá. Por lo tanto, para decir mes, vamos a tomar nuevamente un lapicito aquí y vamos a marcar el número 1 hacia abajo hasta el 31. Y esa es la seña para mes. Fíjense, mes, mes. No tenemos que mostrar la mano así, sino que hay de ladito haciendo ese movimiento ya suficiente para entender que es un mes. Entonces, semana es así, marcando de lunes a domingo y mes, marcando del 1 al 31. Mes. Entonces, si quisiéramos decir, por ejemplo, un mes, dos meses, tres meses, diríamos así, un mes, dos meses, tres meses. La mano activa es la que indica los números y luego con la mano pasiva ahí hacemos la acción de mes. Tres meses, cuatro meses y así para adelante. Ahora, los meses del año son parecidos a los días de la semana porque también algunos de ellos se usan, se utilizan con la primera letra con la que se escribe. En el caso del mes de enero, enero y febrero hay dos formas de decirlo. El mes de enero parte con la letra E. Sabemos que la letra E es así, ¿cierto? Ya, ahí tenemos la letra E. Muy bien. Algunos podemos hacer la letra E así o así, dedo pulgar hacia adentro, estirado, da igual. Letra E. Y el movimiento, fíjense, es este. Va desde aquí de la muñeca enero. Ese es el mes de enero. Esa es una forma de decirlo. La otra forma que algunos sordos usan, sobre todo en Santiago, es enero. También. Enero. Como que estamos limpiando, ¿cierto? Con la letra E. Entonces puede ser enero o enero. Ya. Este es más común. En este enero parecía que fuera más común. Ahora, el mes de perdón, el mes de febrero es con la letra F. ¿Cómo es la F? Ya. Ahí está la F, ¿cierto? Muy bien. Ahí tenemos la letra F. Y otra vez va de la muñeca el movimiento, fíjense. Febrero. Febrero. Ese es el mes de febrero. Algunos lo hacen así, pero este es el más común, febrero. Entonces, hacemos enero y febrero. Ya tenemos dos meses listos. Seguimos, seguimos con el mes de marzo. Marzo vamos a usar el dedo índice y medio. Lo juntamos los dos deditos ahí y con estos dos deditos nos dibujamos una cruz en la frente. Primero un palito vertical y luego un palito horizontal. Y ese sería el mes de marzo. Marzo. Ahí lo repetimos, sería marzo. Entonces, tenemos enero, febrero y marzo. Seguimos con el mes de abril y aquí vamos a encontrar que hay altas señas distintas, pero las más comunes serían estas. En Santiago algunos sordos dicen A, B, R, L, casi deletreando. Todo aquí en la cara, a la altura de la cara. Pero la seña que más común se usa es la A y la L. Abril. Partimos con la letra A, nos tocamos la cara y terminamos con la letra L con el pulgar aquí pinchándonos en la mejilla. Abril. Abril. Y ocurre que aquí específicamente en Los Ángeles yo he visto de que algunos sordos dicen Abril de otra forma. Porque esto mismo de hacer de letrear aquí Abril en la cara algunos tenían la duda cómo se hacía y ahora dicen Abril así aquí. Abril. Es de Los Ángeles. Abril. No sé si en otras regiones también lo estarán usando. Pero se puede confundir con el color celeste. Entonces vamos a dejar Abril así. A, L. para Abril. Más fácil. Así no queda ninguna duda. Ya. El mes de mayo hacemos como que nos cuadramos. Como es el mes del mar entonces ahí. La mano viene hacia la frente y ahí mayo. No es así sino que es ahí como de ladito. Mayo. Sería el mes de mayo. La otra opción para decir mes de mayo es dibujamos una letra C y con esa nos dibujamos la barba de Arturo Pratt hasta la mitad. Mayo. Son dos formas de decir entonces. Mayo o mayo. Ahí está la dos alternativas. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Dígame cualquier cosita interrúmpanme nomás cuando quieren saber algo o algo que no les quedó claro lo repetimos y lo explicamos lo mejor. Ya. Vamos con entonces el mes de junio y julio tiene dos son muy similares si ustedes escriben el mes de junio justo en la mitad de la letra de la palabra quiero decir está la letra N y en el mes de julio en la mitad de la palabra está la letra L entonces la letra que está justo en la mitad es la que se destaca si es junio en la letra N entonces tenemos la N y va hacia adelante junio junio y si es julio en la letra L y va para adelante julio julio entonces hagamos un repasito enero febrero marzo abril mayo junio y julio y ahí tenemos la mitad del año lista estamos listos con la mitad del año vamos con la otra parte entonces agosto es el mes de los gatos pero a veces algunos dicen no un mes como que hay pasan cosas malas dicen algunos y de ahí que viene la seña se tapan un ojito agosto el mes de agosto sería entonces tomándonos un ojo mes de agosto ya el mes de septiembre es imaginemos que estamos tomando el pañuelo y bailando hueca septiembre ahí está septiembre septiembre y el mes de octubre y noviembre tienen algo en común son meses donde se intensifican más las alergias entonces vamos a imaginarnos que este efecto de la picazón que nos da aquí en la nariz aquí en el lado de la nariz ese es el mes de octubre esa es la seña para octubre nos está picando en la nariz octubre ahí en el lóbulo de la nariz ahí octubre y lo mismo pasa en noviembre porque en noviembre sigue la alergia entonces vamos a hacer la letra N pero los dedos juntitos pastitas para arriba y en la misma parte donde nos picaba en octubre nos vamos a rascar ahora en noviembre y ahí se nos va a quedar grabado que esa es la seña para noviembre entonces octubre es así y noviembre es así esa es la diferencia ¿ya? y nos queda finalmente diciembre y aquí vamos a recurrir a algo dijimos que semana se dice así dijimos que mes se dice así y todo por la forma del calendario ya ahora si pensamos nuevamente en el calendario que tenemos el cuadradito aquí tenemos el mes de enero febrero marzo vamos bajando abril mayo llegamos aquí abajo con el mes de diciembre abajo entonces como es abajo el fin de mes el fin de año quiero decir es allá abajo entonces en vez de hacerlo así lo hacemos hacia abajo eso es el fin de año diciembre es el fin de año ¿cierto? llegamos al tope del calendario por lo tanto para decir diciembre vamos a colocar la mano activa como si fuera un regolito ahí con la puntita y con la mano pasiva debajo la mano pasiva queda fija esta mano queda fija sin movimiento pero la mano activa le damos unos golpecitos ahí con el codo para decir que estamos llegando al fin de año ¿cierto? diciembre ese mes de diciembre ahí tenemos diciembre o sea hagamos un repaso completo enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre ¿cierto? el arbolito más el fin de año y ahí estarían los meses del año entonces ahora que ya sabemos cómo se dicen los meses del año los meses del año año se dice así ¿por qué se dice así año? este sería el sol la mano pasiva es el sol y la mano activa sería la tierra y la tierra alrededor del sol da una vuelta completa durante todo un año y de ahí es la seña año entonces los meses del año ya los aprendimos y ya que sabemos los meses del año podríamos decir nuestra fecha de nacimiento ¿cierto? ¿cómo digo mi fecha de nacimiento? sabemos decir los números el día sabemos decir el mes y el año lo sabemos decir también ahora ¿cómo ordenamos esto? bueno para esto tenemos que saber decir primero que nada fecha ¿cómo se dice fecha? y vamos a tomar el ejemplo de lo que era el mes ¿cómo se dice mes? a ver ¿quién se acuerda cómo se decía mes? ¿cómo era mes? ya correcto ¿cierto? dibujando una rayita ahí con la puntita al dedo correcto el mes el mes es así ¿cierto? de arriba a abajo la fecha es un punto fijo en el calendario es como que tuvimos un chinchaquillo estamos pinchando ah hoy día estamos a veintidós veintitrés marcamos aquí veintitrés pinchamos aquí eso diría fecha entonces yo puedo decir mi fecha de nacimiento ¿no? como que la guaguita se me fue para abajo ¿cierto? nacimiento ya ese es el nacimiento entonces mi un pronombre posesivo mi fecha de nacimiento ¿cierto? y ahora voy a decir supongamos que nacimos el veintitrés de noviembre del dos mil del dos mil ya veintitrés de noviembre del dos cero 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 o dos cero cero dos cero cero tres ¿cierto? y así sencillo o dos mil tres también puede decir si es el dos mil tres ya ¿quién se atreve a decir su fecha de nacimiento? ahí hay que tener doble valentía hacer la seña y revelar la la fecha ¿quién se atreve a decir su fecha de nacimiento? mi fecha de nacimiento doce de marzo del año ta 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 ¿no? ¿no hay valiente? ¿no hay valiente por hoy? ya eso va a quedar de tarea para la casa tarea para la casa practicar la fecha de nacimiento de cada uno y quizás de sus parientes del hijo de la hija del pololo de la polola aquí alguien levantó la mano muy bien ya Fernanda es la valiente que vamos aquí a agregar a Fernanda ¿dónde está Fernanda que se me perdió? ¿se escondió? acá está Fernanda ahí está ahora sí ya ya Fernanda dígame su fecha de nacimiento tú ya mi fecha nacimiento ya así mira así hacia abajo ¿cuánto es tu fecha de nacimiento? es el 4 ya 4 de julio muy bien ¿y de qué año? 2000 2001 1 o 5 2005 o 2015 2015 yo creo ¿cierto? porque es chiquitita muy bien ahí está excelente muy bien Fernanda Fernanda te llamas tú ¿cierto? ¿sí? ¿o tu papá se llama Fernanda? la mamá Fernanda ah ok ya muy bien y ahí tenemos entonces ahí tenemos un ejemplo entonces ahí podemos decir nuestra fecha de nacimiento hagamos un ejemplo más a ver pongamos un vamos a colocar aquí en el chat un ¿cómo decir la fecha siguiente? por ejemplo 10 de marzo de 1989 ¿cómo diríamos entonces esa fecha? la fecha la fecha que está ahí del chat a ver cómo la dejamos ya 10 de marzo correcto del año 1999 9 9 8 9 correcto ¿cierto? muy bien eso ojo con esto ese es el ¿qué número es ese? ese no es ningún número ese es el 4 ¿cierto? ese el 4 es así ¿cierto? mostrando esta parte entonces ese sería el 9 pero así no ¿cierto? entonces el 9 el 4 sería así y el 9 sería acá ya ojo con ese detalle que no se le vaya a confundir ya tenemos entonces listos los meses del año tenemos los días los días de la semana y tenemos los meses del año vamos a aprovechar de aprender ahora acerca de los pronombres los pronombres ¿qué es lo que son los pronombres? porque lo típico que nosotros sabemos cuando aprendemos a ese idioma hablamos de los pronombres personales ¿y cuáles son los pronombres personales? a ver ¿quién se acuerda cuáles son los pronombres personales? ¿cierto? el yo el tú él nosotros vosotros ellos esos son los personales correcto ¿cierto? entonces pero es interesante de que hay muchos más que pronombres personales fíjense les voy a compartir aquí una hojita en la pantalla para que ustedes la vean ahí se ve un poquito más grande quizás ahí está entonces aquí explica de que los pronombres son palabras que se usan para referirse a personas animales o cosas sin mencionarlos directamente ¿qué significa eso? significa que si yo estoy hablando con usted o contigo ¿cierto? de ella yo te estoy mirando a ti pero estoy diciendo ella apuntando hacia afuera a alguien que no está ¿cierto? aquí directamente estoy mencionándola directamente ahora o eso o aquello ¿se fijan? estoy apuntando y si se fijan aquí hay pronombres personales posesivos demostrativos relativos hay un montón de tipos de pronombres pero los más comunes los que más usamos son los que vamos a ver hoy día entonces dentro de los pronombres que son más comunes vamos a hablar de los personales primero ¿cómo digo pronombres? ¿cómo englobo todos estos pronombres en una sola seña? voy a imaginarme que tengo aquí deditos para apuntar para allá y para acá apunto allá acá 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 y eso es la seña para pronombres fíjense pronombres así tan sencillo apuntar para allá y para acá indicar pero esta seña también se puede utilizar bajo otro contexto en otro contexto pudiera significar trámites cuando uno va al centro por ejemplo y tiene que ir a hacer un trámite al banco al hospital aquí y allá también se usa para trámites entonces bajo el contexto de realizar una actividad ¿cierto? en el centro es trámites pero cuando estaba hablando de figuras gramaticales y significados de palabras ¿cierto? entonces usamos pronombres bajo este contexto son los pronombres ahora los pronombres personales los pronombres personales serían el yo sería el primero vamos con el dedo índice hacia nosotros no apuntamos hacia nosotros mismos yo no podría decir yo así porque esto sería un pronombre posesivo esto significa mí si yo me apunto con el dedo índice es yo y ¿cómo digo tú? apunto a la persona directamente la miro ¿cierto? tú yo tú pero si nos referimos a él entonces bigotito y apuntamos para el lado puede ser con el índice puede ser con el pulgar así ¿cierto? él él también ¿cierto? él ella la orejita y ella ahora si son varias personas en plural ellos o ellas entonces digo bigotito y fíjense apunto como en un semicírculo hacia allá estoy abarcando un área ellos o si no ellas ahora si yo hablo de el pronombre personal nosotros entonces aquí hay una señal correcta muy bien la letra N donde nosotros nos incluimos es como si nosotros aquí somos parte de un círculo todos los que estamos aquí estamos en un círculo y en este círculo que parte con la letra N que parte de mí yo soy el primero que sale aquí ¿cierto? parte de mí yo y todos los que estamos en el círculo somos nosotros estos somos nosotros y terminamos aquí ahora yo podría decir lo mismo sin usar la letra N y hacer el dedo índice haciendo un clasificador de que esta es una persona ¿cierto? que soy yo y todos los que estamos en el círculo y también se entiende la clave está en que se entienda ¿cierto? nosotros también podríamos decir nosotros así algunos hacen así nosotros los que estamos en este círculo también dedito para abajo dedito para arriba dedito para el otro lado no importa ¿cierto? lo importante es que solo todos los que estamos dentro del círculo incluso si hubieran muchas personas todos nosotros ¿cierto? los que estamos aquí podríamos hacer así los que están aquí a este lado y los que están aquí a este lado entonces todos los que estamos aquí son formas válidas oficial oficial la letra N nosotros pero todas las otras formas también son válidas para explicar ya ahora si digo usted esto es un poquito más en vez de decir tú ¿cierto? que es muy seco muy impersonal usted muy bien usted ¿cierto? ahí como que le damos un dibujamos desde arriba hacia abajo a la persona usted de manera más respetuosa ahora si hablamos de ustedes entonces todo lo que está enfrente a mí ustedes ¿cierto? ustedes muy bien y ahí tenemos los pronombres personales ahora podríamos complementarlo con un pronombre adicional que es un pronombre indefinido un pronombre posesivo con un pronombre indefinido un pronombre indefinido sería todos y fíjense vamos a colocar nuestra mano aquí pasiva abajo la activa arriba y vamos a dar la vuelta completa y dejar la mano pasiva ahí arribita así eso significaría todo en plural o singular o todos o todos entonces decimos todos nosotros todos nosotros ¿cierto? todos ellos todos ustedes ya ahí tenemos ese pronombre pero también también tenemos el otro pronombre indefinido algunos alguno ¿cómo vamos a decir alguno o algunos? ambos deditos índice y hacemos justamente ese movimiento como alternado algunos algunas personas algunas personas la señal para personas es como la letra C y la dibujamos el cuerpo a la persona algunas personas algunas personas aquí y allá etc todas las personas todas las personas ya y otro pronombre indefinido es pocas o pocos o poco entonces ¿cómo digo poco? poco tal cual como es poquito poco entonces todos algunos pocos pronombres indefinidos ahora pronombres posesivos estos sí que son importantes que los podamos memorizar los pronombres posesivos mío tuyo y suyo esos tres básicamente esos tres ¿cómo digo mío? o mi mi casa mi abuelo mi perrito mi me toco el pecho ¿cierto? mío o mí pero ¿cómo digo que es tuyo? no le va a tocar el pecho a la otra persona ¿cómo lo vamos a hacer? la letra H la letra H ¿cierto? y mostramos hacia el frente a la persona tuyo mirando a la persona hacemos tuyo entonces mío y tuyo pero cuando estamos refiriéndonos al suyo o sea algo que es de otra persona que no está aquí por ejemplo ese perrito que está ahí ¿de quién es? ah es suyo una persona que está allá entonces decimos suyo fíjense hacia afuera suyo ya no está entre nosotros sino que allá entonces mío tuyo y suyo esos serían los tres pronombres posesivos que más importa aprenderse por el momento ahora también hay pronombres demostrativos los pronombres demostrativos es básicamente indicar por ejemplo indicar hacia un lugar sería ese aquellos aquellas esto eso cuando es algo cercano cierto esto es con el con el el brazo encogido cierto y apuntámonos cierto porque está cerquita cierto aquí tengo aquí un celular esto eso esto pero si está lejos por allá cierto una casa que está por allá esa casa entonces podemos tirarme la manito cierto y ahí cierto está lejos cierto está lejos cierto esa de allá apuntamos eso muy bien excelente y también tenemos algunos pronombres pronombres interrogativos y exclamativos por ejemplo cuánto cuál quiénes cómo diríamos cuántos se acuerdan cómo se decía números correcto ese número cierto como es un interrogativo le agregamos en la la expresión de pregunta podemos hacer cierto la cara cierto cuántos fíjense yo yo puedo colocar la cara de pregunta o también puedo hacer esto esto es como esperando una respuesta cierto o con una mano cuántos cuántos o incluso la expresión fácil cuántos la cara la expresión facial nos ayuda ya ahí tenemos entonces un pronombre interrogativo otro pronombre interrogativo puede ser cuál quiénes cómo digo cuál muy bien juntamos pulgar e índice lo colocamos aquí en la comisura en la boca y terminamos con la letra l cuál 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 es si ahora lo hacemos plural cómo podríamos decir cuáles apuntando a un grupo más grande cierto cuáles cuáles cuál es uno cuál es quién otro pronombre interrogativo quién o quiénes cómo digo quién muy bien dedo índice aquí en la comisura nuevamente y aquí sale parte aquí y termina hacia afuera quién quién y como son plural entonces quiénes quién de estos cierto quién de estos quiénes hay ahí está ahí tenemos los pronombres más básicos podríamos hacer algún ejemplo eh quién de ustedes es casado tiene hijos mejor cierto quién de ustedes tiene hijos cómo podríamos decir esta frase ya sabemos que quién es así ustedes cómo es ustedes ustedes y cómo es ese tener el verbo tener cierto que también es un pronombre interrogativo y hijos cómo es hijos hijo con la mano activa nos tomamos el pecho y lo estiramos cierto hijos muy bien vamos a la próxima semana vamos a ver más sobre la familia cierto pero por lo menos ya adelantamos que hijos es así cierto entonces ya en español señado sería entonces cómo hagamos la frase completa quién de ustedes tiene hijos quién de ustedes tiene hijos cierto así lo podemos preguntar ese es el español señado la próxima clase vamos a ver que hay un orden gramatical que podemos cambiar donde es más es más acorde con la forma como se comunican los sordos incluso a nivel internacional dejando la pregunta o la palabra portadora de la pregunta o el verbo al final y cómo quedaría esto le adelanto un poquito ustedes hijos quién lo último que dije fue el quién la pregunta la palabra portadora cambié el orden y fíjense que ustedes fíjense que omití el tiene el verbo tener cuando hacemos una pregunta hay verbos que nosotros en español lo usamos pero en lengua de señas a veces son innecesarios e igual se entiende fíjense ustedes hijos quién no dije el tienen y cambié el orden y enfaticé la pregunta entonces esas cositas uno las va aprendiendo con el tiempo después que nos van a ayudar y la próxima semana como digo vamos a ver esto del orden gramatical cómo se estructura una pregunta en lengua de señas ya con esto ya tenemos un pequeño adelanto bien no sé si hay preguntas hasta aquí dudas antes de que pasemos a la última parte vamos a lograrlo porque habíamos dicho que íbamos a aprender los días de la semana los meses del año los pronombres y los saludos vamos a los saludos vamos a los saludos entonces para saludar cómo saludamos primero que nada decimos hola hola así sencillo hola ¿y cómo le decimos chao? eso hay distintas formas ahí depende de la región fíjese algunos dicen hola así y chao así otros dicen al revés hola así y chao así ¿cómo sabe la diferencia? hay que adaptarse a la región por ejemplo algunas cosas que nos pueden ayudar a identificar cuál sería lo más conveniente si yo digo hola así estoy diciendo literalmente día esta seña también se usa para día fíjense día en Santiago por ejemplo muchos sordos dicen por ejemplo un día dos días tres días esta seña es para día pero esta también y si fíjense ustedes que cuando una persona sorda llega y hay un grupo de personas ahí conversando y los quiere saludar a todos le dice debería decirle día 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 a cada uno pero fíjense lo que hace hace esto dice días para allá y para allá para allá y para acá está diciendo en otras palabras buenos días a todos es un saludo abreviado entonces una persona sorda podría decir hace esto significa hola a todos por eso puedo decir de que quizás esto puede ser hola o buen día recordemos que no todas las una palabra o una frase en señas no siempre va a ser igual exactamente igual en español y al inverso entonces el concepto de buenos de buenos días quizás para algunos solo podría ser así pero si lo queremos decir tal como se dice en español sería buenos días ¿te digan? entonces hay hay muchas maneras como podemos decirlo más de una y mejor que conozcamos más más formas porque así nos ampliamos nuestro nuestro rango ya entonces vamos con el buenos días buenas tardes buenas noches el buenos días faltamos primero con bueno ¿cómo digo bueno? vamos a tomar la mano activa la vamos a juntar los deditos y la vamos a dejar así ¿cierto? y hacemos esto bueno ¿cierto? cuando es bueno ¿cierto? la comida estaba rica estaba muy buena ¿cierto? buena compañía etcétera bueno pero día ¿cómo digo día? o por la mañana correcto esa es la señal por la mañana y esto tiene que ver con que aquí tenemos el horizonte y el sol sale por acá y se esconde por acá entonces sería mañana y tarde literalmente podríamos asociarlo con la seña con la palabra AM o PM o por la mañana o por la tarde esos dos conceptos y por la noche vamos a hacerlo así noche ¿cierto? como que se apagan las luces o que se nos cierran los ojos no hay dos formas de verlo ¿cierto? entonces vamos a decir buenos días o buenas mañanas buenas tardes y buenas noches y ahí tenemos el primer saludo entonces podemos decir hola ¿cómo estás? otro más ¿cómo estás? fíjense ¿cómo? ¿estás? partimos ambas palmas se juntan y luego terminan las dos boca arriba se hace una sola vez porque lo hacemos muchas veces la idea como que estamos haciendo un asado de vuelta y vuelta entonces ¿cómo? está dos veces entonces hola ¿cómo estás? yo bien ¿y tú? yo bien normal normalito ¿cierto? ahí tenemos un saludo ahora si le quisiéramos preguntar a una persona un poquito más ¿cómo te sientes? aquí necesitamos la señal para sentir y con esta partecita de la mano nos sobramos aquí eso ¿cierto? sentir ¿ya? entonces tú sentir ¿cómo? cambiando el orden gramatical ¿cierto? ya ¿cierto? estoy enfermo me duele la espalda me duele la cabeza estoy cansado estoy cansado jefe ¿no? hay estas cosas entonces tenemos buenos días buenas tardes buenas noches ¿cómo estás? hola chao tú sentir ¿cómo? o ¿cómo te sientes? ¿no? y las respuestas son típicas ¿cierto? bien más o menos mal ¿cierto? malísimo etcétera ahí tenemos ya como para ir complementando ¿qué más nos queda? también cuando nos cuando conversamos con las personas lo básico sería ha sido un gusto de verte le decimos al final ¿cierto? medio gusto verte ¿cómo le digo gusto de verte? eso gusto de verte gusto de verte puede ser con un solo dedito ¿eh? o puede ser con dos da igual entonces pero esto es la señal de gustar gusto gusto de verte y después le decimos nos vemos ¿cómo le decimos nos vemos? mis ojos y tus ojos se encuentran nos vemos ojo y ojo se encuentran hoy si lo hacemos también así nomás también se va a entender un gusto de verte nos vemos y listo un gusto de verte nos vemos también ahí tenemos y ahora le queremos decir a la persona cuídate lo típico que se me sentó cuídate porque te vaya bien muy bien cuídate ese sería cuídate ¿se acuerdan del del profesor Miyagi que hacía limpiar el el auto ahí en la película a un jovencito ¿no? ese movimiento alternado cuídate muy bien ahí tenemos entonces la clase completa vamos a hacer un repaso rapidito así pero de todo lo que hemos visto y con esto estamos ganando ya prácticamente una clase porque estamos adelantándonos a la clase siguiente como dijimos que vamos a ser un poquito más cortes este taller llegando a fin de año entonces pero no vamos a perder la información hagamos los días de la semana entonces primero los días de la semana días de la semana lunes martes miércoles jueves un cachito voy a voy a colocar aquí para que quede grabado con grande para que después no se le hagamos días de la semana lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo fin de semana listo meses del año meses del año enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre octubre la picazón noviembre nos sigue picando y diciembre fin de año con el arbolito bien ahí tenemos entonces los meses del año y luego seguimos con también los pronombres pronombres yo tú él ella usted nosotros ¿cierto? o nosotros con nombres posesivos mío tuyo suyo ¿ya? ¿cierto? ¿quién tiene eso esto etcétera y saludos hola ¿cómo estás? chao buenos días buenas tardes buenas noches un gusto de verte nos vemos cuídate sentir ¿cómo? ¿cómo te sientes? ¿yo? ¿bien? ¿más o menos? ¿mal? etcétera ahí tenemos todos los saludos todo lo que hemos visto hoy día por entonces en esta clase preguntas preguntas consultas dudas aprovechen nos quedan dos minutitos tres minutitos ahí su micrófono hola buenas tardes hola dime yo quería consultar tengo una curiosidad proceso de educación de las personas sorda se dice solamente sorda sorda muda se dice solamente sorda sorda hay algún colegio aquí en Los Ángeles y ellos pueden ir a un colegio donde vayan todas las personas que son oyentes o la educación de ellos es solamente un colegio especial la verdad la verdad aquí en Los Ángeles hay hay una escuela donde se incluyen niños sordos en una mayoría me parece que en la escuela 6 o Blanco Encalada ahí hay una profesora que también se comunica con ellos en lengua de señas y hay una tiene una una chica ayudante también tiene un intérprete en lengua de señas pero escuela para niños sordos en Chile en Los Ángeles no hay entonces estos niños están con un sistema de integración ¿cierto? a través del programa PIG pero no es que sea una exclusivo para personas sordas a todo esto también aprovechando de ver lo que comentaba se dice personas sordas ¿cierto? la seña para sordos es la orejita y la boca ¿cierto? sordos antiguamente algunos decían así fíjense y esto para los sordos es considerado como sordo mudo y para ellos es como discriminatorio porque ellos dicen que no son mudos aunque ellos no hablan muchas veces porque optan por no hablar sus cuerdas vocales podrían funcionar bien ¿cierto? si ellos las entrenaran pero ellos optan por no hablar hay amigos sordos que dicen no yo antes hablaba me hacía ruido pero la gente me miraba raro entonces optan por mejor callar entonces ellos no se consideran mudos sino que se consideran sordos eso es como digamos en general como como generalmente ve los miembros de la comunidad sorda Sandra está levantando la manito si agregar igual lo que usted decía que muchos no hablan no optan por no hablar porque dicen que igual se cansan al emitir algún sonido o ruido si si y lo que preguntaba en el chat de que siempre si hay que gestualizar o no si porque muchos de ellos perdieron la audición con el tiempo nacieron como con algún resto auditivo y después perdieron la audición entonces muchos entienden lo que uno está gestualizando claro que sí justamente y lo ven igual por la por la cara los gestos porque uno puede decir que está mal pero tener una sonrisa porque no no encajaría sí correcto hay no todos los sordos son iguales ¿cierto? podríamos hablar de una como dices tú una persona sorda que quedó sorda ya alcanzando a una edad en que alcanzó a aprender a leer y escribir alcanzó a obtener la lectoescritura y esa persona aunque quedó sorda ya domina el lenguaje español ¿cierto? el castellano puede leer y escribir incluso podría pronunciarlo pero quedó sorda entonces ahora tiene que aprender un segundo idioma que sería el idioma la lengua de señas a diferencia de eso hay niños que nacen sordos y ellos no logran acceder al español ni darle la lectoescritura con facilidad muy muy rudimentariamente entonces en ese caso su lengua materna es la lengua de señas y hay que fortalecer la lengua de señas para que ellos sigan ahí y pasaran a una segunda lengua que sería el idioma español entonces tenemos que adaptarnos a cada caso ¿cierto? hay unos que como dices tú leen bien los labios otros que les cuesta leer no todos los sordos leen los labios y podemos nosotros optar dependiendo de la persona sorda con la que estamos y de ahí definiendo cuál es la mejor estrategia vamos a usar solamente señas vamos a usar señas y modulación vamos a usar señas estructuradas en forma como español señado o vamos a usar señas con un orden gramatical de lengua de señas de manera más visual tenemos que adaptarnos a cada caso por eso es bueno conocer todas las formas ¿cierto? de cómo podemos utilizar esto pero cuando es una persona sorda que es miembro de la comunidad sorda a lo que conocemos como el sordo cultural que es miembro de la comunidad sorda él se percibe a sí mismo como identidad de persona sorda y ellos una de las fortalezas de su cultura es la lengua de señas ellos ¿cierto? normalmente no mueve mucho los labios más que nada son señas y usan mucho el espacio la viso o espacialidad dentro de la lengua de señas entonces cada caso es distinto y dependiendo de la persona sorda con la que estamos nos adaptamos a ellos para comunicarnos el objetivo es usar la lengua de señas como un instrumento ¿cierto? como un instrumento que nos va a ayudar para ellos es su idioma para nosotros es un instrumento para acercarnos a ellos por eso que nosotros no somos los dueños de la lengua de señas sino que ellos lo son bien no sé si hay más preguntitas antes que nos despidamos o comentarios alguna otra cosa bien la próxima semana estaríamos viendo expresiones de tiempo vamos a hablar de la familia todos los miembros los parentescos tío abuelo sobrino nieto patar nieto etc los estados civiles también soltero casado divorciado etc cómo formular preguntas y los colores así que tenemos un nutrido material para la siguiente clase bien pues chiquillos ha sido un gusto de verles aprovechando para explicar cierto y nos vemos el siguiente jueves a la misma a la misma hora ¿a qué hora es? a ver si se aprendió a las 6 de la tarde listo cuídense chau 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 chau